Cuando le cambiaron el nombre a la peli de Tom Cruise, ¿no? La de morir... ¿Cómo se llamaba? Era Die, Live, Repeat. Se llamaba originalmente, algo así. Le cambiaron el nombre, ¿verdad? Es la polla, viene de un relato corto japonés, creo, ¿no? De un cómic, creo. Van a hacer segunda parte, por cierto, de esa peli. Ten Coverfield Lane en Latam en el búnker con Pedro Picapiedra. Me voy a morir, ¿eh? No puedo, ¿eh?